...diez años, que son una parte muy importante de esta referencia. Él asimismo ha estado llevando esto también al campo de la investigación. Bueno, este es el contexto y efectivamente nuestro punto central es reconocer ese saber de las familias y la manera en que repercuten las prácticas parentales o de crianza, que requiere necesariamente que se aborde esa relación desde la complejidad. No es una relación sencilla, no es una relación simple. Es una relación en la que repercute y recoge la familia todos los sistemas a los que ella misma está adscrita. Las lógicas de los sistemas sociales, las relaciones propias de la sociedad, hacen que se pueda decir que la familia es la parte que recoge el todo, la sociedad, es decir, y que la sociedad está presente en la familia, es decir, donde la parte está en el todo y el todo está en la parte. Es eso que muchos se refieren como los fractales, cuando vemos un árbol y que en una hojita se reproduce una estructura similar a la de todo el árbol, o en tantos aspectos de la naturaleza, lo podemos encontrar en los cristales de agua, en muchos elementos se tiene esa correlación. Luego los matemáticos empezaron a estudiar cómo era que se reproducía esa estructura y en las ciencias sociales fuimos descubriendo que lo mismo sucede. En la familia, las relaciones de poder, las relaciones de género, las relaciones del uso del tiempo, las relaciones económicas, las creencias, todos estos elementos que conforman el sustento de las relaciones sociales y a su vez que se vuelven cultura, se recogen al interior de la familia. La familia está interconectada. No necesariamente es un espejo exacto, porque es dinámica y es histórica y se está transformando, pero está absolutamente interconectada. Entonces, como sistema, de lo más interesante es que es un sistema que tiene regularidades y, por ejemplo, modelos que se quieren tener. Cada sociedad establece muchos principios de lo que considera debe ser la familia y las familias de sociedad en sociedad pueden ser muy distintas, pero dentro de esas mismas sociedades se dan una cantidad de irregularidades con respecto a esos modelos. se van abriendo. Irregularidades no quiero decir que sea algo que no sea normal, que sea problemático, sino todo lo contrario. La dinámica entre lo regular y lo irregular es lo que genera toda una vida que se está transformando constantemente. Y hay esas dinámicas, esos ritmos que suceden en la sociedad están buscando constantemente equilibrar el modelo o lo que se quiera tener como un deber ser. Pero, sin embargo, hay constantes desequilibrios, desequilibrios que se producen a partir de disonancias permanentes con respecto al ritmo de las cosas. La familia, quiero decir con esto, es móvil, se transforma. Hace unas tres generaciones se tenía en una sociedad, por ejemplo, como la sociedad colombiana en términos de las grandes ciudades y en algunos espacios rurales, no en los sectores étnicos, un modelo de familia nuclear, es decir, una familia conformada por padre, madre e hijos. Y todos hemos visto cómo eso se ha transformado, cómo esa composición se ha transformado enormemente y se han redescubierto otras, o se han descubierto más que redescubierto, se han creado otras maneras de conformar las familias. La relación entre los maestros y las maestras y los espacios educativos, en el caso de la educación inicial, y las familias, tiene acercamientos y distanciamientos. Ha sido una relación que también está en construcción, que plantea grandes retos y grandes desafíos. Una de las, yo la llamaría una de las disonancias con las familias reales, está en cuando vemos a la familia de una manera simple, de una manera fragmentada, no como parte de todo ese conjunto. Bajo esa mirada, hemos muchas veces caído en creer que las familias no tienen saberes, y entonces se les ha tratado muchas veces desde la carencia del saber. Por ejemplo, existen categorías tan complejas como disfuncionales, y muchas veces cuando algo sucede con un niño o una niña en el espacio educativo, se escucha decir, ah, es que tiene una familia disfuncional. Es decir, que no funciona de acuerdo al modelo de lo que está establecido, y ese trabajo casi que se condena para la familia misma, y para el niño o la niña que tuvo suerte de estar en esa familia. A veces las hemos visto como fuente de todo mal para la labor de los educativos, de maestras y maestras, y no quiero decir con eso que no incidan fuertemente, pero en el quehacer, cuando nos encontramos con una dificultad, decimos, ah, es que con esa familia que tiene, no se puede esperar más. Y nos ponemos afuera de la relación y de entender esa complejidad de lo que está allí, y también la dejamos en esta cierta condición. Otras aproximaciones han ido hacia infantilizar a las familias. veces, en aras de expresarles cariños, llamamos a los padres papitos y mamitas, en diminutivo, no en adulto, que son, ¿no? Y los llamamos papitos y mamitas para explicarles, casi que para alfabetizarlos, de lo que suponemos no saben nada. Se han creado instancias como las escuelas de padres, y las escuelas de padres, que pueden ser un espacio importante e interesante para construir conocimientos y reforzar muchos o incursionar en nuevos conocimientos, tienden a partir de la presunción de que hay un alfabetismo parental en las familias. Los mismos padres y madres, inclusive, dicen, es que los hijos no vienen con manual. Y no tenemos el manual, entonces somos ignorantes frente al asunto. Pero son tan ignorantes como somos todos con respecto a la vida. Pero eso no quiere decir que no existan saberes, que no existen conocimientos y conocimientos muy valiosos que necesitamos efectivamente comprender, acercarnos a ellos, ubicarlos dentro de los sistemas y nutrirlos, pero nutrirlos de manera conjunta. Por eso yo les propongo en esta charla que al igual que con los niños y las niñas, dejemos atrás esa mirada de las familias a partir de las carencias, como hemos empezado a hacerlo con los niños y las niñas, para verlas desde sus potenciales, lo que no significa desconocer o justificar sus errores y necesidades de fortalecimiento de ninguna manera. Pero sí significa que ellos, nosotros podamos encontrar cuál es esa fuente para que ellos puedan fortalecerse y generar sus transformaciones. Lo mismo ha sucedido con los niños, como ya lo decía, y ha sido un proceso y un cambio muy, muy importante. Cuando nos paramos en los potenciales, se ha visto la correlación entre el reconocimiento y la manera en que la confianza crece en las familias, cómo se afianzan sus fortalezas para resolver problemas internos al tiempo que logran revisarse a sí mismas y de manera autocrítica y todo ahonda en desplegar mayores esfuerzos para transformarse a favor de sus hijos. Efectivamente, pueden haber familias en las que haya severos problemas de desarmonización, de salud mental, por ejemplo, que confluyen y de condiciones externas de pobreza o de excesiva riqueza o de excesivo apego, de todo esto que vemos cotidianamente que pueden ser muy críticos y que bloquean a la familia. Pero regularmente podemos encontrar un elemento cohesionador que los conecta con la vida, con el amor a la vida de sus hijos, con el amor por sus hijos. A veces no necesariamente por el amor que ya se tengan como pareja, pero sí ese compromiso y ese amor con los hijos suele ser el gran elemento para encontrar esas fortalezas y pararnos desde esas fortalezas como potenciales. Esto también quiere decir, esto no sea solo en una vía, las familias también miran a las maestras y a los maestros y a los espacios educativos, los pueden mirar desde las carencias o de los potenciales. Es una manera de vernos mutuamente que se construye en este caso. Yo no puedo esperar que si yo veo a la familia como una familia disfuncional, carente de un listado de cosas y fuente de una cantidad de males. Ella no me mire de la misma forma. Ella en cambio reconozca mi labor y reconozca mi esfuerzo y reconozca todo lo que sí soy capaz de hacer. Esto es algo que se construye en una relación mutua y que se incorpora en la cultura de una manera muy constructiva para todo el conjunto. Bueno, con ese propósito voy a abordar con ustedes algunas reflexiones para encontrarnos con las familias y sus saberes a partir de tres aspectos que quisiera que nos queden como el punto para poder volver y reflexionar sobre ellas ya en la práctica educativa, como madres, como padres o como maestras y maestros en sus quehaceres pedagógicos. El primer aspecto es cómo acercarnos al conocimiento y saberes de las familias partiendo de reconocer nuestros propios imaginarios de familia. El segundo aspecto es transitar del imaginario para asumir a las familias reales y verlas y que se vean a sí mismas desde sus potenciales. Y el tercer elemento es cómo generar diálogos constructivos para nutrir las prácticas parentales y también hacer de las familias fuente de nutrición para nuestras propias prácticas pedagógicas. Vamos por este lado. Entonces tenemos unas diapositivas para ilustrar muy puntualmente algunos aspectos. Si podemos pasar a la primera diapositiva que ya la tenemos allí es el... Esta se refiere a ese primer punto al conocimiento, a cómo acercarnos al conocimiento o saberes llamamos de las familias partiendo de nuestros propios imaginarios. Yo diría que como punto de partida para la recuperación del saber de las familias en la educación inicial necesitamos entablar, como ya les venía diciendo, un conocimiento mutuo entre maestros, maestras y familias. Los saberes de las familias y voy a incluir aquí a los cuidadores que muchas veces no tienen un lazo consanguíneo con la familia. A veces sí lo tienen abuelos otro tipo de parientes pero hay cuidadores que son padrinos o vecinos o personas contratadas inclusive para el cuidado niñeras de muchas formas pero entran de alguna manera a compartir ese núcleo familiar y ahí yo quisiera incluirlos como parte de esta familia. Entonces este conocimiento necesariamente debe ser multidimensional no puede ser visto únicamente entre por ejemplo casa y familia perdón y jardín infantil o espacio educativo esa correlación entre los dos necesita necesita verse en una dimensión de la familia con respecto a sí misma con respecto a unos círculos que de alguna manera son concéntricos y están interconectados de todo un sistema de relaciones como ya lo veníamos diciendo en la familia con respecto al vecindario la familia con respecto a la familia ampliada la familia extensa la familia con respecto a la red de apoyo de amigos o de personas cercanas de alguna manera redes de apoyo que no son necesariamente mediadas por la amistad pero sí por una correlación de responsabilidades con servicios salud protección seguridad en fin esas redes la familia se relaciona igualmente con ellas pero la familia también se relaciona con la ciudad con la ciudad como un escenario que puede acoger a la familia que puede reconocer que la ciudad no es solamente un asunto de individuos que se movilizan sino de diferentes tipos de congregaciones y la familia es una de ellas la familia se desplaza para por ejemplo para espacios de diversión y esparcimiento o o la familia en el espacio público puede extrovertir parte de las tensiones que hay al interior de la familia y esto genera una intervención ya no se vuelve un asunto privado sino se vuelve un asunto público cuando la comunidad cercana dice esta familia está irrumpiendo en el conjunto de los demás o al contrario esta familia es un un conjunto cohesionador de comunidad construye comunidad y resulta que la abuela hace esto el abuelo hace tal cuestión congregan y tienen una relación constructiva y una familia a veces puede tomar la decisión de pavimentar una calle de resolver un asunto de comunidad para todos y se y se comporta como familia como bloque no solamente como individuos entonces todas esas dimensiones envuelven a la familia y cuando vamos a hablar de conocer la familia necesitamos movernos en todas esas dimensiones no podemos solamente ver qué hace el padre qué hace la madre cómo educan a los hijos eso es fundamental cómo cómo es que los crían pero ellos a su vez necesitamos conocer para acercarnos a su conocimiento verlos en ese en esa en esa dimensión y convertirlos en interlocutores interlocutores plenos del conjunto de lo que pasa al interior del espacio educativo que también es multidimensional que tiene todas esas complejidades pero para me parece pertinente definir algunos conceptos y es por ejemplo qué estamos entendiendo por conocimiento y saber porque a veces nos podemos usar indiscriminadamente ahí y hay diferentes posturas y tendencias frente a este frente a este concepto por ejemplo hay autores que identifican el saber como aquello que se ha construido a nivel popular en la vida cotidiana y que es empírico que surge de la práctica mientras que el conocimiento se refiere a la cognición derivada de la investigación sistemática o la indagación así no sea una investigación académica mientras que otros definen el conocimiento como tener la noción o la presencia de algo de hecho esa es más la definición de diccionario yo tengo el conocimiento que en esta plataforma suele haber tal número de asistencia ese es un conocimiento que me dieron la información de alguna manera y conocimiento se asocia en ese caso a información mientras que el saber es el resultado de un aprendizaje de un aprendizaje dado en la experiencia de vida personalmente me acerco más a esta última definición y voy a poner aquí en este caso el saber como aquello que engloba el conocimiento como cognición pero también el conocimiento entendido como un conocimiento es decir saber de la emocionalidad de las relaciones sociales y del entorno que se traduce en actitudes y en prácticas que a su vez establecen otras formas de relación de participar de comportarse y construir cultura todas interconectadas esa es la dimensión de complejidad que creo que necesariamente debemos tener en cuenta cuando hablamos de conocimiento entonces el uso del término conocimiento en este caso estoy haciendo referencia a saberes hechos información las habilidades adquiridas a través de la experiencia o la socialización educación es decir cómo se han acercado al contexto cultural y la indagación y la comprensión de problemas o fenómenos las personas y las familias en conjunto constantemente están indagando están indagando y explicándose y construyéndose teorías acerca de lo que sucede aquí teorías que a veces construyen los niños los niños siempre tratan de explicarse el mundo y teorías que se socializan y que circulan al interior de la familia que la familia valida o que la familia confronta y le dice al niño que esas no son pero cuando la confronta lo está confrontando desde sus propias teorías entonces por ejemplo recuerdo en alguna ocasión que se contaba de un ginecólogo muy famoso realmente esto se contaba en su entierro él recibió generaciones de bebés a la llegada del mundo y su hermano en su entierro contaba como ellos eran una familia bastante numerosa y los dos hermanos estaban como a la mitad del número de hijos eran 10 11 hijos y en alguno de esos momentos su madre estaba embarazada y llegó el momento del parto y llegó un hombre con un maletín era el médico que llegó a tener en casa a tener su parto entonces este médico le dijo a su hermanito le dijo ya sé cómo llegan los niños es ese señor que los trae en el maletín y entonces le dijo yo voy a dedicarme a ser un señor que trae niños en el maletín de hecho muy seguramente ese niño esa teoría tuvo algún eco alguna alguna conexión que hizo que creciera en él al punto que él se convirtió en ginecólogo después entendió que los bebés no venían del maletín pero los niños están constantemente explicándose el mundo y las familias también insisto en esta correlación otro ejemplo muy lindo que compartía una una familia acerca de una niña no falda es como en estos días del coronavirus ella ella para dormir tranquila en las noches llama por teléfono a la mamá del coronavirus y le dice le hace unas peticiones muy enfáticas le dice señora mamá del coronavirus no dígale a su hijo que no salga y que si se le sale que no se vaya a entrar por la chimenea a mi casa porque aquí no queremos que se entre y entonces ella cuelga en fin y fíjense ustedes todo lo que ella ha asociado en este momento en algo que podría ser muy simpático y tierno pero ella está haciendo toda una correlación de cómo es su estructura familiar y cómo es la relación que se puede tener de toma de decisiones yo me atrevería a decir que en su mente ella identifica que todo el mundo tiene una madre en algún lugar a partir de su propia experiencia y que esa madre tiene autoridad sobre las acciones del hijo entonces a quien hay que acudir para tener una la protección que ella necesita y la tranquilidad es a esa madre y entonces la llama ella allí está reflejando toda su relación con su propia madre por supuesto y la llama y digamos que exorciza de alguna manera el temor que tiene en este momento de que a pesar de todos los cuidados que estás teniendo esa amenaza se filtre por algún lugar entonces los padres conversan con ella y le no le contradicen su teoría sino que le dicen bueno esperamos que tu decisión sea escuchada le relativizan la maternidad o no de esta figura pero de alguna manera se la coge si en esa familia alguien simplemente lo tomara como un chiste o se burlara o le dijera ¿en qué estás pensando? esto no es así su propia teoría se desbarataría ¿y por qué sus padres hacen lo que hacen? porque tienen un conocimiento acerca de la capacidad de comprensión de su hija y la manera en que ella necesita construirse explicaciones y que moldean en parte sus actitudes son procesos constantes cotidianos es difícil inclusive establecer si hay una respuesta correcta o incorrecta pero lo interesante es la conexión entre esas teorías entre las creencias y las percepciones mutuas que se hacen presentes en ese momento y digamos que la motivación mayor es el reconocimiento que tienen estos padres de que su hija pueda sentirse tranquila y reconocen que no basta solamente con que la madre o el padre le digan a la niña no todo va a estar tranquilo el coronavirus no se va a entrar por la chimenea pero que en cambio puedan darle el espacio para que ella se comunique y tome acciones al respecto eso es fantástico eso es maravilloso y son y lo que los mueve a hacerlo es la búsqueda de la tranquilidad de sus hijos bueno todo ese conjunto de conocimientos y de saberes se traducen en actitudes se refieren generan puntos de vista perspectivas reacciones y formas establecidas de pensar y creencias sobre los aspectos de crianza sobre protección sobre el cuidado sobre el desarrollo del niño también se incluyen allí los roles y responsabilidades de las familias y de sus miembros las actitudes están intrínsecamente relacionados con los patrones culturales fundados en experiencias comunes alguien de al lado le puede contar cómo la niña está durmiendo de bien a partir de llamar por el coronavirus y de pronto otra persona adopta esa práctica induce a su hijo quieres llamar a la mamá del coronavirus y hablar con ella y esto se puede compartir pero se comparten prácticas de tal elemento por decir algo una de las prácticas en un texto que les recomiendo muchísimo precioso que se llama ve lo que bonito que es acerca de la conformación del cuerpo sonoro en los niños afrochocuanos lo pueden encontrar en Vimeo si buscan ve lo que bonito una de las tantas prácticas protectoras que se desarrollan alrededor de la familia con asistencia de las parteras es por ejemplo no mencionar las virtudes que tengan los niños porque los pueden exponer al mal cuando un niño hace algo excepcional esa excepcionalidad es preferible tenerla en sigilo en silencio y dejar que se desarrolle sola esta es una creencia profundamente raicada y supremamente importante para la protección de los niños y así hay cantidad de elementos que forman parte de su cuerpo alguien desde otro modelo podría pensar que eso son supercherías pero no lo son son esas creencias fundamentales en ese contexto cultural y en otro lugar se tienen otras en un contexto como el de Bogotá o ciudades en muchos lugares recién nace una niña se vuelve importantísimo ponerle unos topitos y eso puede ser visto por la misma niña posiblemente más adelante como una práctica supremamente ultrajante porque se le perfora su cuerpo sin su consentimiento pero el asunto está en qué representa es un elemento que durante mucho tiempo se convirtió en un identificador de género los bebés muy pequeños no se distinguen fácilmente si son niñas o niñas los distinguían poniéndoles colores rosados y azules en algunos contextos pero cuando los vendían de otro lado entonces era propio que las niñas tuvieran aretes topitos pero en cambio en otros lugares se le puede poner una manillita para protegerlo del mal de ojo la una puede significar el reconocimiento de su género e inclusive el vestigio si son de oro por ejemplo y en la otra es una manera de protegerlo lo complicado está en cuando una de las las miradas juzga y descalifica la otra y la descalifica considerando que la suya es la adecuada y todo esto va hacia hacia donde me quiero referir más adelante que son esos imaginarios entonces esta estas actitudes de aceptación o distanciamiento ante las prácticas que son esas maneras de actuar de comportarnos de tener la concreción de las formas de criar a los hijos y a las hijas que pueden dar forma a cómo es su desarrollo su cuidado y su protección en esos distintos escenarios de la vida cotidiana en conjunto esos conocimientos y saberes de las personas que conforman las familias y de las familias como sistema suelen tener cuatro grandes fuentes las huellas de haber sido hijos e hijas y sus propios referentes familiares es decir que cuando creamos una familia por ejemplo nuclear o no nuclear una familia de madre e hijo padre e hijo en cualquiera de las expresiones o de dos madres y un hijo o dos padres y un hijo la forma que ustedes quieran que se pueda conformar ahí es casi inevitable pensar que vienen a cuenta todas las referencias de cómo se fue ser hijo de otra persona de cómo en su familia había una cantidad de conocimientos y de actitudes y de prácticas que median la forma en que yo me voy a comportar como madre y como padre y cómo quiero conformar una familia si en mi familia no hubo por ejemplo separación de padres y vi que se mantuvieron juntos y que se creó ese mantenerse juntos como un valor importantísimo a pesar por ejemplo inclusive de trajes la persona puede o decir no yo no voy a hacer esto no voy a aceptar un trajes como le pasó a mi mamá o a mi tío quien le pueda hacer y me voy a separar tan pronto eso aparezca o puede o puede haber creado quedado con la huella de esto es lo que hay que mantener a pesar de lo que sea a utranza si en la familia todas las historias de cantidad de elementos si la identidad de la familia que es paterna propia y materna tiene fortalezas por ejemplo frente a a una forma de expresión artística a ser muy musicales se tiende a querer llevar eso y continuarlo dentro de las familias de alguna manera esas huellas se convierten en una herencia que está allí eso lo sabemos de esa de esa relación surgen unos imaginarios de lo que es conformar una familia cuando una niña o un niño empiezan a jugar en ese en ese juego simbólico y a reproducir muchos de los de los referentes en los juegos de roles de jugar a la casita de ser madre de ser padre de arrollar están construyéndose un imaginario pero al mismo tiempo los niños y las como niños hemos sido el imaginario de nuestros padres y de quienes están a nuestro alrededor cuando se tiene un hijo muchas veces se le diseña todo un proyecto de vida un proyecto de vida en el que yo estoy traspasando mi propio proyecto de vida yo he escuchado a muchos padres que han tenido dificultad porque no saben inglés no son bilingües con inglés una de las de mi hijo tiene que ser y esto media al punto que la selección del colegio esfuerzos económicos cantidad de aspectos se centran en eso pero más de lo que exige la cotidianidad está la huella de su propia carencia por ejemplo o dificultad para haber resuelto una cantidad de cosas por no tener esa presencia y esto muchas veces hace que se desconozca que el contexto ha cambiado y que el bilingüismo fluye por dentro de la sociedad de otra manera o por ejemplo que que un niño no está conectado con ese otro idioma no le nace no le nace por diferentes motivos por lo menos en un momento de la vida y se le y se le impone para que lo realice porque es parte de ese imaginario pero ese imaginario está también en cómo es que se desempeña el rol cómo es que voy a ser yo como madre cómo voy a ser yo como padre qué es lo que tengo que hacer y viene conectado a todo esto y sucede también yo diría que las maestras y los maestros también nos construimos desde nuestras propias historias conjugado con las teorías por supuesto y con una cantidad de conocimientos más académicos y profesionales un imaginario de lo que es debe ser una familia cómo debe estar conformada cómo debe ser la comunicación cómo debe ser la responsabilidad o la corresponsabilidad interna cómo deben ser los tiempos como cantidades de cuestiones hay hay maestras o maestres que entienden les parece normal que los padres no asistan a las reuniones de familias que las madres asistan hay maestros y maestras que dicen no son unos descuidados estos padres porque no están asistiendo en ambos casos hay un modelo y un imaginario de lo que debería estar sucediendo si lo miramos desde esa complejidad necesitaríamos entender cuál es todo el sistema que está alrededor de esa presencia o ausencia no solamente el horario de trabajo sino que ellos mismos cómo están entendiendo el rol de cada uno con respecto a la relación por ejemplo del jardín y que está detrás de eso y se corresponde por ejemplo con que en el lugar de trabajo de ese padre los otros padres no van y al contrario lo descalifican o se corresponde a que realmente quisiera ir pero su empleador no se lo permite o a quién se corresponde se corresponde a qué asociaciones el otro elemento muy importante tiene que ver con los paradigmas de cada época y los conocimientos teóricos que se construyen todavía no pasamos a la siguiente diapositiva el otro ese otro elemento tiene que ver con esos con esos paradigmas entonces el bilingüismo se puede convertir en un paradigma de una época en hace tres generaciones el paradigma era saber leer y escribir hoy en día el paradigma es la tecnología porque el contexto ha cambiado y está monteando también ese esos saberes de las familias son partes de las transformaciones que están allí pero por ejemplo una de las preocupaciones que hay en este momento uno de los paradigmas importantes en las familias y en los hijos es el desarrollo de los niños yo difícilmente creo que mis padres yo soy de una generación seguramente anterior a muchos de los que están allí sería la generación de sus padres es decir que la generación de sus abuelos no se preocupaba realmente por el desarrollo de los niños se preocupaban el paradigma estaba en alimentarnos en que crecieran fuertes en que tuvieran una formación básica que les permitiera conseguir un empleo en la vida pero si su movimiento se correspondía con la cantidad de lenguaje o este tipo de cosas eran preocupaciones muy generales muy vagas en conjunto realmente no tenían mucho estos elementos y hay otro gran elemento que son los acuerdos y también desacuerdos que se establecen en la labor parental educativo los parientes y particularmente madres y padres están buscando construir constantes acuerdos porque confluyen las dos historias en cada en las dos personas o en las muchas personas que conformen ese conjunto y entonces ese conjunto de elementos está nutriendo los conocimientos pero al mismo tiempo lo está problematizando es 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 algo maravilloso muy interesante de lo que está sucediendo allí pero que al mismo tiempo tiene mucho que ver bueno ahora sí pasaríamos a la segunda diapositiva que va orientada a cómo transitar del imaginario para asumir al ser real transformar esa percepción mutua en el ejercicio del educador del educador parental o maestra o maestro y esto tiene que ver con que veamos a los seres reales empezando por ver nuestro propio ser real dejar de ser el imaginario de otro y ser quienes realmente somos identificar qué está en mi naturaleza y qué va en contra de mi naturaleza para poder realmente potenciar eso y entenderme con la vida desde lo que soy e inclusive aprender algunas cosas que no son parte de mi naturaleza pero que necesito para la existencia pero no ubicar la valía de mi ser en lo que no soy en lo que es el imaginario de otro así es que otros sean mis padres y no ubicar la valía de la familia en mi imaginario sino la valía de la familia en su ser real esto pasa por elementos como que entendemos como éxito como el supuesto de felicidad si nosotros entendemos que el éxito es una familia exitosa es una familia adinerada pues sabemos que tenemos un país con una cantidad de familias que fracasaron tenemos niveles de pobreza inmensos podemos ubicarlas como familias fracasadas que no han hecho dinero eso depende del modelo y de lo que yo crea que es ser exitoso o tener prestigio si la felicidad es no tener dificultades es lograr un estado de una panacea constante entonces ese estado ilusorio nos se confrontaría con la realidad con una realidad que está permanentemente planteando dificultades el asunto entonces seríamos constantemente infelices y sujetos infelices y familias infelices constantemente uno de los elementos que en algún programa también del ministerio en profe en casa me preguntaban acerca de la identidad de la familia y yo les decía que yo creo que uno de los elementos más importantes de la identidad de la familia está en cómo resuelve esos problemas está en si los resuelve a través del silencio a través del diálogo a través de la cooperación a través de la incubación a través de qué los resuelve y qué pone al servicio de esa resolución o si lo que pone al servicio de la resolución no lo resuelve sino lo agrava más y es tal vez uno de los puntos más importantes para la labor de las maestras y los maestros en ese en ese transformar esa percepción mutua y realizarse y relacionarse desde desde estos potenciales y no desde la carencia y propender como lo plantea esta esta diapositiva frente a la armonía de la familia y la educación institucional es estaría en en estos en estos espacios frente frente a todo esto por supuesto hay aspectos para esa armonización que tienen que ver con la atención sobre lo que está rodeando a los hijos y a las hijas la atención y qué lugar ocupa ese es ese contexto y eso es ese entorno es los 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 padres lo ven como una como una amenaza o no lo ven como una amenaza donde identifican las amenazas qué es lo que consideran una amenaza y todo esto y todo esto nos implica ahondar en esta en este en estos elementos que conforman lo que diríamos significa realmente conocer a las familias para poder valorar y reconocer también esos saberes si podemos pasar a la tercera diapositiva yo quería preguntarte carolina cuánto tiempo nos queda no sé si estoy excediéndome como marisa ya digamos tenemos el tiempo para cerrar perfecto solamente para cerrar entonces diría que un un asunto fundamental está en como ustedes ven allí en construir un diálogo generar un diálogo constructivo para lograr una comprensión activa acerca del otro desde su propia perspectiva no sólo desde la que nosotros tengamos como maestros acerca del otro entender sus razones sus esfuerzos sus sentimientos y sus necesidades para ver que allí no se está completamente desprovisto de conocimientos sino que se tiene una lógica propia de esa relación con el mundo sus saberes sus conocimientos sus actitudes y sus prácticas y es fundamental en ese diálogo construir vínculos y vínculos significa valorarse escucharse mutuamente y ojalá que esos vínculos permitan construir una comunidad para esto es es muy importante revisar cómo es que el esquema conjunto de participación de las familias dentro del jardín infantil o de la modalidad que se tenga educación inicial está presente en nuestro caso por ejemplo las familias hacen parte de la selección de un gran proyecto integrador y desarrollamos todo un programa con ellas donde por ejemplo la empatía el altruismo la armonía la comunicación la conciencia han sido elementos para vincularse y conectarse y desarrollarlas y potenciarlos en su propio ser desde ahí se generan verdaderos espacios de participación y redes de apoyo redes de apoyo que pueden conformar unas comunidades maravillosas por supuesto en un proceso supremamente complejo desde un comienzo desafiante lleno de las irregularidades y confrontaciones que forman parte de todo el conjunto de nuestros sistemas dejaría allí entonces y de nuevo muchísimas gracias estos son bueno finalmente tres textos que pueden ser importantes para los maestros seguramente el de Augusto Curri muchos de ustedes lo conocen y hay un texto de Jairo Estupiñanes disculpen está mal escrito el nombre y Ángel Hernández sobre la sobre psicoterapia sistémica que aplica mucho para espacios de y Dora Fried habla mucho sobre los diálogos generativos una anotación última es que para nosotros ha sido muy importante ha sido saber poder distinguir cuál es nuestra labor pedagógica pero no convertirnos en psicólogos si no lo somos saber que eso le corresponde realmente al saber quienes tienen esa experiencia bueno muchas gracias gracias a ti Marixa muy interesantes las reflexiones que has propuesto tenemos una pregunta que va a la vía de esto que tú has mencionado a lo largo de tu exposición y que tiene que ver precisamente con cuáles podrían ser estrategias importantes que pueden digamos resultar válidas en la educación inicial para acercarse a las familias bueno ya mencionaba una que es la participación como familias es el poder generar consensos colectivos obviamente sobre sobre la vida escolar donde el control de las decisiones no esté únicamente en las maestras en los maestros y en la institución sino donde esas decisiones se concierten con los niños y con las familias y que las familias puedan realmente entrar constantemente muchas veces los los maestros tenemos miedo a las familias tenemos miedo a que las familias nos juzguen o exijan lo que no podemos y realmente la labor educativa la labor pedagógica lo que pasa al interior del aula no es un espacio privado de la maestra es público porque la educación es pública en ese sentido lo que se haga se deje de hacer entonces necesitamos disponernos a que ellos estén allí en pongo un ejemplo nosotros tenemos una alarma para emergencias que asustaba mucho a los niños y un papá ingeniero eléctrico vino y construyó una alarma con los niños para que pudieran ir moldeando el volumen y pudieran no sentir miedo del ruido pero así hay infinidad de posibilidades donde las familias pueden estar participando y en la medida en que se participan sienten ese conocimiento y la comunicación con ellos que sea la empatía significa ese reconocer sus saberes y reconocer sus sentimientos y sus necesidades Marisa ¿qué tendrían que esperar las maestras de las familias en el proceso educativo de sus hijos? un poco porque digamos hay un comentario en donde nos expresan que muchas veces las familias no pueden acompañar a sus hijos porque son iletrados porque no tienen digamos el conocimiento disciplinar si se quiere que les permita realizar un acompañamiento como el que se espera ¿en estas circunstancias de la cuarentena y del COVID o en general? en general digamos que no aparece como en estas circunstancias pero pues si tú consideras que debe haber algo allí en particular a ver todos tenemos mucho por aprender todos tenemos necesariamente que aprender de todo lo que hacemos todos desconocemos cantidades en cualquier aspecto y así estamos titulados en como expertos en algo sabemos que desconocemos un montón al ser padres se desconocen muchas cosas de las dinámicas de cada tiempo y eso rezaga a veces la la idea de control que los padres puedan tener y de resolver todo con los hijos un espacio que yo creo que es maravilloso es cuando los padres deciden aprender con los hijos y descubrir el mundo descubrir el mundo como lo plantea Tonucci al interior de la casa en la sociedad descubrirlo con ellos y para ellos pero no pretender que lo tienen todo resuelto entonces en estas en esta mirada de esa familia real por supuesto que un elemento muy importante es que puedan ser conscientes de de qué más necesitan aprender para fortalecer su su labor y fortalecerla de manera amorosa hay cuestiones que que van a implicar un rezago los niños generalmente le explican a los padres cómo funcionan muchos elementos de la tecnología que no van a alcanzar a tener las mismas habilidades y el rol de de control y de dominio sobre la situación se invierte y eso también plantea cuestiones muy interesantes pero la mayor formación está en tomar ese amor que hay que cultivar hacia los hijos y hacia el cuidado del otro para realmente ver cómo es que se está pudiendo ser coherente con él y las personas por naturaleza estamos equipadas para ello la vida nos aleja muchas veces de esos elementos pero solamente aprender a respirar para estar mejor con los hijos ya es uno de los más grandes aprendizajes Gracias Marisa Sandra Parra nos pregunta en tu opinión personal sobre la tecnología y la primera infancia ¿qué te parece este nuevo escenario de aprendizaje en familia? Nuestra opinión no tan personal sino como proyecto en Mafalda siempre vimos que los niños y las niñas tenían tanto por incursionar a nivel del juego y el arte que darle mucha importancia a la tecnología realmente nos quitaba tiempo de lo otro y recogiendo mucho de lo que digamos los expertos del Silicon Valley han dicho sobre lo que generan estos aparatos siempre realmente no les prestamos la menor atención lo mismo que tampoco hacemos con que sean bilingües nosotros esperamos que hablen muy bien español su lengua materna y después van a aprender y que haya resonancias de otros cuerpos lingüísticos pero no ha sido ninguna de nuestras énfasis cuando esto se empezó a suceder el el asunto teníamos la expectativa de que va a pasar con unos niños a quienes no hemos digamos educado para estar cerca a los medios tecnológicos por lo menos en el jardín nos encontramos con que ellos tenían una formación en sus contextos familiares muchísimo mayor de la que nosotros nos sospechábamos en sus cotidianidades por las características de sus familias obviamente pero algo algo interesante estuvo también en cómo quisimos asumir el lugar del computador en este espacio primero que todo cuando nos despejamos de la idea de que los niños estuvieran sentados haciendo lo que nosotros les dijéramos que hiciera si fuera muy entretenido artístico y recursivo sino que fuera un elemento que estaba allí que iba a mantener el vínculo con sus pares y con sus maestras y con el espacio lo llamamos educación Mafalda uno en casa es un rincón para Mafalda en sus casas a través de un aparato pero sin las expectativas y cuando alguien se preocupaba porque el niño no le está prestando atención le decíamos claro que le está prestando atención el niño le presta atención a todo lo que está sucediendo a su alrededor las niñas tienen atenciones paralelas pero si esperamos que se quede quietico sentado frente a la pantalla le haríamos un enorme daño y por fortuna no lo hacen pero cuando volvemos con ellos sobre qué dijo Laura la profesora de plásticas que estaba haciendo tal cuestión y está por allá haciendo otra cosa lo responden y después más adelante lo incorporan en el juego entonces lo primero fue quitarnos el modelo de atención de nuestra cabeza para poder ser un elemento más que estaba allí manteniendo el vínculo ese fue el digamos el foco central pero con niños de primera infancia no queríamos que se quedaran pegados al computador por fortuna lo hacen muy poco pero en cambio si están llevando parte de lo que sucede allí a su contexto cotidiano y lo están enriqueciendo de muchas maneras y un elemento clave ha sido concentrarnos en que ellos no sean solo consumidores de lo que les damos sino creadores entonces que ellos creen piezas que vamos a compartir a través de videos que creen fotografías que creen proyectos un grupo dijo que les gustaría ir a la playa y entonces volvieron sus casas playas con arroz bueno con cantidad de cosas y todos se pusieron vestido de baño y al tiempo estaban jugando relativamente a lo mismo nunca es igual pero se vio de esta manera Marixa gracias por tu tiempo por la disposición y a mala generosidad que siempre has tenido desde tus reflexiones y todo tu trabajo en educación inicial realmente eres un referente que nos inspira que además nos lleva a enriquecer nuestras propias reflexiones a cuestionarnos también hoy haces un llamado muy especial a reconocer a las familias y reconocernos como familias desde esta complejidad de hacer parte de un sistema social cultural que se va transformando y además que se vuelve tan dinámico en la vida cotidiana creo que es un elemento que has mencionado con mucha fuerza como la vida cotidiana y la experiencia que se va construyendo allí pues constituye un saber fundamental que debemos reconocer en la educación inicial y de allí ese llamado que haces permanentemente también a no juzgar ni descalificar sino a valorar esa diversidad de comprensión en el mundo y de los imaginarios que vamos construyendo como sujetos sociales ¿cierto? como sujetos históricos que nos permiten precisamente dotar del sentido del mundo hoy lo pusiste nosotros siempre hablamos de los niños y las niñas en primera infancia que están construyendo y comprendiendo el mundo pero hoy también lo pusiste en la familia ¿cierto? como nosotros como familia también nos estamos construyendo allí estamos permanentemente desde las situaciones desde las condiciones que estamos viviendo desde las dinámicas que se dan entre los miembros de nuestra familia vamos reconfigurando el mundo y vamos transformándolo es una reflexión que creo que es muy importante para nosotros los educadores infantiles para quienes tenemos la oportunidad de ser familia acompañar a la familia y de posibilitar también experiencias en casa en este momento en los tiempos de pandemia que precisamente redunden en generar mejores experiencias para los niños y las niñas que favorezcan su desarrollo entonces Marixa muchísimas gracias esperamos seguir contando contigo en estos espacios de construcción y de reflexión pedagógica siempre es un gusto y muchas muchas gracias a ustedes por esta invitación y a todos los que nos escucharon y atendieron hoy muchas gracias bueno muchas gracias profesora Marixa por su valiosa intervención y a los asistentes gracias por enviar todas estas preguntas también les agradecemos a las personas que se conectaron a través de Facebook Live les contamos que este evento está siendo grabado por correo les compartiremos la lista de reproducción de esta y de otras actividades a través del chat les hemos compartido un enlace que es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad también por el chat les estamos compartiendo un enlace de contacto maestro en el que podrán volver a ver este evento y conocer otras actividades que tenemos programadas queremos invitarlos especialmente a las próximas conferencias tenemos el webinar la conferencia flexibilización curricular y evaluación de aprendizaje la segunda parte que se realizará el jueves 18 de junio a las 10 de la mañana y la próxima semana tendremos la conferencia desarrollo curricular y didáctico del aula multigrado que se realizará el martes 23 de junio a las 9 de la mañana todas estas actividades organizadas por el ministerio de educación nacional de colombia el centro de innovación en tecnología y educación y la dirección de educación continua de la universidad de los andes de nuevo muchas gracias a todos por su participación esperamos que esta actividad haya sido provechosa para ustedes y que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas nos vemos a la próxima y muchas gracias gracias